Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos El día de hoy señores, pues bueno, estamos en el campo de tiro, obviamente estamos con el nuevo personaje Y es que como ya lo leyeron en el titulo, pues bueno, vamos a ver como funciona lo que es el personaje Ya que bueno, realmente está un poco confuso, posiblemente algunos ya encontraron cual es su funcionalidad Pero, pues bueno, obviamente algunos también estamos como yo, que no sabía al 100% de que es lo que hacía el personaje como tal Así es de que, pues bueno, obviamente el personaje chicos, obviamente el personaje, pues bueno, dice ahí Te explica que es lo que hace tanto su habilidad, como la habilidad pasiva Entonces, es lo que vamos a descubrir precisamente el día de hoy Pues bueno, ¿de qué se trata este personaje? Más que nada chicos, pues bueno, este personaje, como ustedes muchos lo saben Ay wey, como muchos lo saben Ay, ¿por qué no tengo aquí wey? No tengo nada No, puede ser Bueno, entonces, como bien lo sabemos chicos Pues este personaje es uno nuevo que acaba de salir, se llama Dalia Y su habilidad es de que puedes, ya sea bien, revivir Puedes revivir a un personaje, bueno, a uno de tus compañeros los puedes revivir Pero, hay otra cosa, y es que por ejemplo, yo agarraba y decía Bueno, pero es que, ¿por qué tengo que apretarle dos veces para poder reanimar a mi compi? Y no, es que resulta que no es que reanime, o bueno, no es que tengas que apretar dos veces el botón para reanimarlo Lo que sucede, es de que, pues bueno, obviamente esta tiene una habilidad Que por ejemplo, cuando estás con un compañero, les aparece lo que es un cursor amarillo Estaremos viendo la imagen en este momento Es un cursor amarillo en el cual puedes seleccionar a cualquiera de tus compañeros Y al momento de, pues bueno, nosotros apretar L1 y R1 Escaneamos a nuestro compañero y agarramos su habilidad ¿Ok? Agarramos a su, bueno, agarramos su habilidad O sea, digamos, para ponerlo más simple Por ejemplo, si tienes a tu compañero que tiene o que seleccionó a Lancer Pues bueno, entonces en ese caso, en ese caso agarras a Lancer, la escaneas Y al momento de terminar el escaneado, de alguna manera, pues bueno, obtienes lo que es la habilidad de Lancer ¿Cuál es la habilidad de Lancer? La pasiva Pues bueno, ya ven que Lancer cuando está disparando Y nada más basta con que ruedes tantito Para que, pues bueno, recargues automáticamente lo que es el arma ¿Ok? Entonces, pues bueno, básicamente eso lo puedes usar para tus compañeros Obviamente, pues bueno, dependiendo el compañero que tú escanes Es la habilidad pasiva que te va a dar Ya sea bien lo que es, digamos, este personaje vaya, ¿no? El escaneo Algunos, eh, algunas pasivas, pues obviamente no son así como que muy funcionales Para mí las pasivas más funcionales Sería la de Lancer Que es para poder rodar y, este, y recargar el arma La de Scorch, que es inmune a las, a las incendiarias Y la que es Anvil, que también nos podría servir a Anvil Para que no nos puedan flashear Para que al momento de que nos lancen Lo que son las granadas Flash, las granadas Pain Y no me acuerdo que otro, o que otro ítem Pues bueno, no nos hace absolutamente nada O sea que las Flash no nos pueden cegar Las Pain no nos pueden hacer daño Y pues bueno, si ustedes ya, digamos, como un plus Igual les podría funcionar la habilidad de Dalas Bueno, en este caso la pasiva Que ya sabemos que la pasiva de Dalas Que es al momento de que él, es que Al momento de que él, eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre Al momento de que él derriba uno Automáticamente se le recarga su habilidad Pues bueno, entonces es básicamente lo mismo ¿Ok? Es básicamente lo mismo, chicos Muy bien, entonces, bueno Si en esto, esto estoy hablando en dado caso De que tus compañeros traigan a cualquiera De estos personajes Obviamente no puedes tener todas las habilidades Nada más puedes llevar una El único detalle Y lo único que yo le veo mal a este personaje Es de que, por ejemplo Si escaneas a uno de tus compañeros Es al único que puedes reanimar No puedes reanimar a nadie más Que no sea al que escaneaste ¿Sí me explico? Entonces, literalmente siento que eso no está chido Porque, digamos, de alguna manera No lo puedes cancelar O sea, no puedes agarrar y decir ¿Sabes qué? Ya no quiero esa habilidad La desechas y escaneas a otro Entonces ya no puedes Literalmente ya no puedes Entonces siento que de alguna manera Pues no está chido eso Porque ya una vez que, por ejemplo Si tú agarras y escaneas a Lancer Lancer normalmente tiene que andar rushando ¿Vale? Lancer tiene que andar rushando Entonces, como anda rushando Y la llegan a bajar Fuera del rango de alcance De lo que es Dahlia No la vas a poder reanimar ¿Ok? Tiene un rango mínimo de 30 metros Si está fuera de ese rango Por un metro más ¿Vale? Por un metro que esté fuera No vas a poder reanimarlo Entonces nada más puedes reanimar A la persona que escaneas Así la bajen 30 mil veces Bueno, obviamente siempre y cuando tengas La habilidad llena ¿Vale? O habilitada La puedes revivir las mismas 30 mil veces ¿Ok? Para poder concluir Pues bueno, literalmente Nada más puedes escanear a tu compi Y pues bueno Dependiendo al personaje O al rogue que traiga tu compi Obtendrás la habilidad De ese mismo Y si está dentro de lo que es el rango Si es que lo llegan a bajar Pues bueno Lo podrás reanimar Muy bien Si está fuera de ese rango No lo vas a poder reanimar Pero vas a poder Obviamente Vas a poder seguir teniendo Lo que es la habilidad Ojo chicos Algo que quede súper clarísimo Algo que quede súper súper clarísimo Es de que Cada Eso Esta habilidad Que tú puedes escanear A tus compañeros Es por cada ronda ¿Ok? No quiere decir Que si ya lo escaneaste una vez Toda la partida Lo vas a tener No Nada más es por cada ronda En cada ronda Puedes estar escaneando A cada uno de tus compañeros Para obtener esa habilidad Y nada más revivirlo A él ¿Ok? Así de que Les sugiero chicos Que Este Les sugiero Que escaneen A la persona Realmente Adecuada O la que realmente Les va a servir De utilidad Al momento De poderlo practicar Este personaje Este personaje Literalmente Lo podríamos ocupar Nada más En lo que es En demolición Ya que En lo que es Asalto Pues bueno No es así como que Muy funcional Que digamos Siento yo Que los personajes Que van metiendo Los van metiendo Como que Para más competitivo Que para Un modo casual Vaya ¿No? Entonces Pues relativamente En lo que es En el modo demolición Escaneas a tu compi Y si es con Si tú crees Que ese compi Es el que Pues no sé A lo mejor Es muy importante Dentro del equipo Pues entonces Es el que puedes Estar reviviendo ¿Ok? Entonces siento Que van más Así como que Más encaminados A lo que es El competitivo Que a algo casual Como lo es El modo asalto O el modo extracción ¿Vale? Entonces siento Que es así como que Más utilizable En el modo de demolición Muy bien Les iba a dejar Lo que es El gameplay De fondo Chicos Les iba a dejar Un gameplay De fondo Pero Mejor ese gameplay Se los pongo Más tardecito ¿Vale? Se los pongo Más tardecito De una partida Que me saqué Precisamente Con este personaje Donde pues bueno Precisamente Así como que De repente Hago unos corajillos Porque De verdad Que a veces Me sorprende Y que por cierto Chicos Si no lo saben El juego ya está Abierto para todos ¿Ok? El juego ya está Disponible Para todos Chicos Ya se pueden Meter a la página Oficial Ya sea bien De Raw Company O desde la Play Store O en el caso Del Xbox Desde su tienda Oficial de Xbox ¿Vale? Pueden descargar Ya lo que es El juego Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Más tarde Les publico Lo que es El gameplay De más o menos Cómo funciona Espero que les haya servido Y si fue así Ya sabes Un like Todo ricolino Se agradece Bastantísimo Porque me ayuda A crecer En este Maldita plataforma Del inframundo Así de que Pues bueno chicos Ya saben Directos casi todos los días En Twitch Mi link está En la descripción Yo soy El Chavid Y nos estamos viendo En un nuevo gameplay Directito O videito Mientras tanto Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Más 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 Gracias por ver el video.